Música Brindar las mejores soluciones de hospedaje web garantizando disponibilidad total es la misión de Yamburara.com Empresa parte del valle de tecnología que conoceremos en la siguiente nota Yamburara.com es una empresa dedicada a ofrecer web hosting, hospedaje web y venta, registro o compra de dominios en Ecuador El hospedaje web consiste en alojar una página web, un sitio web dentro de un servidor web Esto con la finalidad de que cualquier persona en el mundo pueda tener acceso, bien sea el sitio web de una empresa, una persona El internet se ha convertido en un medio cada vez más relevante, donde las marcas y anunciantes comienzan a destinar gran parte de sus inversiones de comunicación y marketing Por su gran disponibilidad y cobertura, de ahí que son varios los beneficios En el momento, por ejemplo, que una empresa tal vez desee, no sé, expandir su mercado, conocer o, bueno, tal vez atender a los clientes a través de un sistema por el internet Se facilita muchísimo el trabajo porque no necesita un espacio físico, sino que todo lo haría a través del internet Se tienen las cuentas de correo electrónico con el dominio personalizado, en este caso de una empresa Con servidores en los Estados Unidos, la disponibilidad del servicio tiene un promedio por año de 99,9%, lo que quiere decir que de los 365 días del año, los servidores podrían estar abajo no más de tres horas y media Ubicados en las instalaciones del Valle de Tecnología en la UTPL, su atención es personalizada, los clientes pueden acceder a todos sus servicios de manera virtual Todo, absolutamente todo, todo lo que es el proceso de pedido, hasta que se llega la compra y la activación, es a través de nuestro sitio web Como lo que antes decía, pues tratamos de evitar un poco la pérdida tal vez que el cliente tiene en el momento de estar yendo físicamente o dirigiéndose al local y todo eso Sino que tal vez desde la comunidad de su casa o de su oficina puede hacer tranquilamente el pedido Como extensión de sus servicios a la comunidad, brindan hosting a emprendimientos de cualquier índole de manera gratuita Hospedando Ideas, Tejiendo la Web, es el lema de esta empresa que usted puede contactar en su página web www.yamburara.com Para el noticiero 710 en la técnica reportó Verónica Alvarado